Sonda, valiente a toda hora Tu mirada no me toca El veneno está en mi boca Sonda, valiente a toda hora Tu mirada no me toca El veneno está en mi boca Despierto, no te miento, tengo apretado el pecho Lejos de mi gente, de mi sangre, voy por un camino estrecho Lo que toco lo desecho Y en el fondo de mi mente voy recorriendo los hechos Tu no estabas cuando te necesitaba de pequeña Viví cada emoción que la soledad enseña No quiero tus trofeos, no quiero tu recompensa Quiero sentirme en paz con lo poco que me queda Puede que no tenga nada para entregar Que prefiera dormir pa' no sentir necesidad Tu me quitaste todo pero tuve que avanzar Inmersa en el lodo yo aprendí como brillar No vengas con tus cuentos a pedir mi humanidad Me convertí en el hielo que compone tu glacial Busco un rayo de sol que derrita el malestar Que evapore mi dolor y que seque toda la sal Sonda, valiente a toda hora Tu mirada no me toca El veneno está en mi boca Sonda, valiente a toda hora Tu mirada no me toca El veneno está en mi boca No es fácil, no me rindo, yo conseguiré lo mío Apártate de mi camino, tengo claro mi destino No pudiste darme nada, tuve que seguir de pie Muchas veces me quebré y tuve que permanecer Ganando la batalla, reparando todas mis fallas Amando sin siquiera conocer esa mirada Buscando el calor, fue que cometí el error De olvidarme de mi misma por conocer el amor Esa historia se acabó, odio, no tengo rencor Viví las experiencias necesarias para hoy Seguir con mi presencia y con un poco de mi letra Que me abra toda la gente que conecta mi canción No pienso en dinero, pero si es la libertad Y ahora vengo con los sueños que no me pueden quitar Sonda, valiente a toda hora Tu mirada no me toca El veneno está en mi boca Sonda, valiente a toda hora Tu mirada no me toca El veneno está en mi boca El veneno está en mi boca El veneno está en mi boca Gracias.